Hoy en Disco Curiosos, presentamos 10 datos de Jorge González. Jorge González siempre fue mi crítico con respecto a la industria musical, intentando no convertirse en un artista de masas. Sin embargo, se convirtió en lo que tanto odiaba, según contó. Mi banda fue manipulada, fuimos una entretención del pueblo, fuimos usados por la máquina del dinero. Por eso quiero que mi carrera se desarrolle más en vivo que en la industria. González siempre desafió e insultó a la industria, como lo demuestra la canción titulada Quieren Dinero. Claudia Narea, el guitarrista histórico de Los Prisioneros, en una entrevista asegura que Jorge González siempre tuvo una obsesión con su persona. Claudia tiene en su poder una entrevista donde Jorge González admite que alguna vez sintió una atracción sexual muy fuerte por sus compañeras y compañeros creativos. Esto avivó las sospechas de Narea para creer que Jorge escondía una personalidad doble. La portada del disco Corazones fue protagonizada por el propio Jorge González, quien adquirió la prenda en un local de almacenes París de Providencia. En 1987, Jorge González criticaba mucho y se burlaba de los admiradores que adoraban el estereotipo de hombre de ojos de color, cabello rubio y de acento extranjero, haciendo referencia a Charlie Alberti y Luis Miguel. En su primer libro autobiográfico titulado Héroe, Jorge confiesa haber agarrado una mala adicción a la cocaína, buscando reemplazar el ejercicio del sexo. Buscó las drogas como auxilio, con negros resultados y una especie de renta cara. En un show de escuelas universitarias, Jorge conoció a Jacqueline Fresa, quien fue su primera esposa. Lástima que el ego y la inexperiencia le hicieron tener cada fin de semana diversas aventuras, aprovechando su estatus de héroe y estrella de la música. Ella, luego de llorar un poco, decidió que su relación siguiera, pero Jorge ya se había enamorado de otra. En 1989, Jorge González tuvo un afer con la esposa de Claudia Narea, guitarrista de Los Prisioneros. Al cabo, significó el alejamiento de Narea del grupo y el declive de la famosa banda. El mismo año, Los Prisioneros, ya sin Narea, sacaron a la venta el disco Corazones, un disco que extrañamente en sus letras ya no hablaba de los temas sociales que tanto apasionaba a Jorge González. Historias de Gatos es el título del segundo libro de Jorge González, lanzado este año. Es una recopilación de cuentos sobre distintos felinos que conocí a lo largo de su carrera. La afición del autor con Los Gatos es de larga data. Durante su época de músico, utilizó la figura felina en distintos trabajos, como la portada de su álbum Mi Destino, Confesiones de una Estrella del Rock, o su disco electrónico Manchitas, de 2018. Para Jorge, la gente que los formó y tomó para su carrera fueron Sweet, Elton John, Queen, The Begis, Kiss, Elo o David Bowie. Para él, la reaparición en la escena musical del rock blanco, tras el reinado de la música disco, tiene que ver con una cuestión política. En una entrevista comenta. La alegría de la música disco pegó acá porque necesitábamos diversión y después en Estados Unidos la eliminaron por ser muy gay y latina. Por eso volvió el rock de Black Sabbath e Iron Maiden, para poner al blanco con guitarras. Por ejemplo, Nirvana fue una copia de los 70, una copia bastante buena. No era un mal grupo, pero tampoco eran los Beatles. Jorge y Verónica Vega, hija del general Ramón Vega Hidalgo, se conocieron en Nueva York cuando el músico viajó a Estados Unidos para estudiar sonido y ella intentaba hacer una carrera como artista plástica. En el departamento de Verónica Vega en Manhattan, González encontró el lugar perfecto para inspirarse y seguir creando, rodeado de artistas y gente de todas partes. En el living del departamento, Jorge instaló un estudio de última tecnología. Aquí grabó su disco titulado Gonzalo Martínez y sus congas pensantes. Un disco adelantado e incomprendido en su momento, de TecnoCumbia. Recuerda compartir este canal con tus amigos y apóyanos con un like. Gracias por ver Disco Curioso.